La reunión pública que nos estábamos atentos ante el diálogo social. La reunión aquí, ayer, no sé cómo se atuvió la ronda, pero ya esta ronda va a acabar. Está siendo aquí, con manera siempre, más atrás delante, nuestro partido, como un partido social demócrata, no está siempre para sostener el diálogo social. Pero, nosotros estamos contra, y me voy a poner enfasis, y me voy a poner enfasis aquí, sobre ciertos políticos que están dispuestos a manipular la información, por decir que las cosas están dispuestos a la verdad, y me voy a poner enfasis en nuestra contra, que ahora usamos el diálogo social como instrumento para, por lo menos, el interés del partidario y el interés del personal. De este caso aquí, nos podemos demostrar este tema. Es decir, que ahora, que voy a acusar, entonces, de este caso aquí, el gobierno actual, en el 2009, a salir, hay un mandato de pueblo aquí, entonces, la acusar, en el 6 de abril de 2010, nos instalamos una comisión, una comisión que va a sondar y analizar con el diálogo social. Entonces, no acusar, que va a ser una comisión que va a ser una comisión que va a instalar, que va a instalar una comisión que va a instalar una comisión que va a instalar, que va a instalar una comisión de participación de todo el gremio, entonces, aquí, en la faa, con el gremio sindical. ¿Por qué? Entonces, en la comisión hay, entonces, hay dos consejeros del gobierno, entonces, hay tres personas que están bien en el mundo comercial, entonces, de parte del comercio, entonces, hay una gente, y también hay dos de cobertos, también esta parte de cobertos. Ahora, nos está apuntando a los meses, de cómo una es el gremio sindical que va a quedar. Entonces, también, vamos a salir y va, para tener un diálogo social, vamos a instalar una comisión, entonces, de ahí, cuando no tiene representantes del gremio sindical. Entonces, vamos a poner un Rudy Germán, vamos a poner un Bernabélla, vamos a poner un Magali Brito, vamos a poner un Bezaryl, así de ahí, pues, con el representante, también, y me queda, y en el comandante, muy bueno, que va a tener una comisión, va a tener una comisión, cada uno tiene una contribución, pero una queda es la participación del gremio sindical. Entonces, esto muestra, es un buen ejemplo, una de las cosas que van a tener aquí, que está el uso del sindicato, ahora, cuando no está bien, está bien, para sobre la hora, de bien con medidas, de manera que no va a tener un A7V, con A5V, y otras medidas, cuando no va a tener una gestión, cardinal, y que tiene consecuencias grandes, para que no va a tener una pensión, así, para que no va a tener una tasa de uso, como un instrumento, el diálogo social, para venir a un punto, donde, con la mesa de falla, la persona va a permitir el pueblo, costa, cuando no puede cumplir con él. Entonces, ahora, me voy a mostrar también, donde, que es parte de la meta, de la comisión, que está en su trabajo, donde, está en su trabajo, para llegar, a lo que se llama, un financiamiento sano, un financiamiento sano, donde, donde, la derecha, es parte de la financiación.